Babalú, Babalú, Babalú ayer, Babalú ayer Está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Babalú? Dame diecisiete velas, pa' ponerla en cruz Dame un cabo de tabaco, Mayelle, y un jarrito de aguardiente Dame un poco de dinero, Mayelle, pa' que me dé la suerte Yo quiero pedir que mi negra me quiera Que tenga dinero y que no se mueva Que yo quiero pedir a Babalú, una negra bembona como tú Que no tenga otro negro, pa' que no se fuera Babalú ayer, Babalú ayer Babalú, 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 Babalú ayer Babalú ayer, Babalú ayer Hola, dimelo ahora tú Babalú ayer, Babalú ayer ¡Aye! Babalú, ay, el santo milagroso Milagroso santo Sápame, amparame, ayúdame ¡Siácara! Babalú, brindanos tu H ¡Siácara! Y dame sabiduría y poderío ¡Oyelo ahora! ¡Yeah! Babalú, babalú, ay, el santo milagroso Babalú, babalú, ay, el santo milagroso Ayer, babalú, babalú Ayer